voy detrás de todo ok cuidado aquí si no lo veo claro me paro si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no si no, si no, si no si no, si no, si no, si no, si no oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 o Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buah, que guapo.